existir, ese territorio donde se puede crecer en todas las direcciones, territorio propicio donde uno se puede formar como psicoanalista, como poeta, como artista en general y gracias a Miguel Oscar Melasa, cuya escritura sostiene al Grupo C y a todos los compañeros. Las costumbres del olvido, porque, le he puesto su título, porque nuestras verdaderas costumbres son las más desconocidas para nosotros, porque son las costumbres que hemos olvidado. Costumbres olvidadas, costumbres arraigadas. Voy a hacer una lectura de alguno de los poemas del libro. Voy a comenzar por Ojalá pueda escribir. ¿Es tan extraño que los binomios no sean pares y los sueños no sean sencillos polímeros? ¿Es tan extraño que los hombres no nazcan humanos y el dinero no sea sencillamente apreciado? Entre todo lo posible se hizo lo imposible. Un abismo y sus infinitas formas fueron reclamando un lugar en mí y fuera de mí. Una voz que solo se apagara cuando ninguna de mis células ardiera entre las colisiones del verbo y sus andamiajes. ¿Es tan extraño que el sol no salga para todos y la muerte no tenga alguna relación con la justicia? Rompo el sextante de lo inconexo, froto mis manos entre las cibias y subjuntivos imperfectos y grito mi nombre entre otros nombres. Vuelco en tu copa a mi goce más efímero y brindo por Ojalá pueda escribir hasta que alguien no precise la palabra. No soy, no soy un arbusto que crece a la intemperie, ni una manzana caída que no deja rastro. Soy un volcán de palabras a la deriva, un sueño siempre a punto de despertar. Camino sin saber, vestida de destino. No basta escuchar los ruidos del silencio y evocar las luces y las sombras, recordar el pasado y soñar con el futuro. No basta limpiar la oscuridad de la pureza, dividir los cauces del humano, sembrar de teoría los espacios. Es necesario hablar sin reticencias, escribir a golpe de plumazo, sin piedad, sin apropiarse del camino y sus orillas. He recorrido los estallidos del instante, los surcos del vacío y sus desplantes. He mutado sin rumbo y sin naufragio, he juzgado cada paso que no he dado. No basta la vastedad de la extensión cuando faltas tú mismo en la ecuación.